A bailar en la rumba cubana, con el pinto, palito y tambor Que la rumba cubana es la reina, desde el mundo como ella bailó Yo le indico a que venga mi tierra, y la verdad bailar con sabor Y que griegue con todos los ojos, que pique la rumba y el cuarco alto Hoy en el perro para la rumba, se pica mi hongo Hoy en el perro para la rumba, se pica mi hongo Que la rumba cubana, se pica mi hongo La rumba, la rumba, el picario Picaro ¡Buenos! La rumba, la rumba, la rumba ¡Oye, quinto bueno! ¡Get pica mi hongo! ¡Juguelto malo cuero! ¡Get pica mi hongo! ¡Tengo mi rojo más de altura! ¡Get pica mi hongo! ¡Gracias!